ah si tu eres el biologo marino aqui mi amigo el biologo marino estamos estamos en la isla caimane donde acabamos de encontrar al este verga como se llama el eslabon perdido al eslabon perdido freddy osama padiopla ese es su nombre cientifico vale pa pura a la verga ahi admiren ustedes al eslabon perdido la prueba de que existe ardilla saluda tambien sabemos que se utiliza el idioma espanol andale ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta le digo a bing ahi esta le digo se cayo se esta muriendo el eslabon perdido salvenlo vamos a salvar el eslabon perdido ahi esta oye el verga es como vas como vas donde vas mi gente te acompaño al baño es que donde vas al baño te acompaño ahi esta ahi tenemos al eslabon perdido al parecer tiene problemas al nadar en el agua no 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 no